Finalmente se aprobó la implementación de los circuitos electorales, esto que se presentara ya por el 2017 a través de la Banca 21. Y bueno, muchos actores intervinieron en este proyecto, que finalmente ahora está aprobado, como decíamos. Y tenemos aquí a Inés Rosso y a Santiago Linares, que son integrantes del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Cuéntanos un poco la participación de ustedes, porque fue importante y necesaria la participación de ustedes en lo que es justamente el estudio geográfico de limitaciones que tienen que ver con nuestra ciudad. Muy bien. Bueno, en principio hay que entender que el trabajo surge de una necesidad de mucha demanda de hace mucho tiempo, de los problemas que tenía la población de Tandil para acceder a los centros de votación. A raíz de eso, las grandes trayectorias que tenían que recorrer, se empezó a disparar la posibilidad de redefinir, redelimitar los circuitos electorales. Tandil funcionaba, la ciudad de Tandil, como un circuito electoral único, con lo cual la asignación a los centros de votación, independientemente del lugar de residencia, era al azar. Entonces, a partir de ahí, digamos, un poco nos vinculamos con el Consejo Deliberante, quien elevó la propuesta, y empezamos a elaborar un acuerdo marco desde la Facultad de Ciencias Humanas, que es nuestra unidad académica dentro de la Universidad Nacional del Centro, para definir lo que es este trabajo. ¿Cuál es la participación concreta? Bueno, eran tres pasos concretos que nos pedían. En principio, hacer un análisis del diagnóstico, cuáles eran las problemáticas del voto efectivo, si se quiere, de acceder, ejercer el derecho al voto. En segundo, cuáles eran las posibilidades para mejorar, y después seleccionar cuál es la mejor definición de realizar esa zonificación, que es un poco de nuestra disciplina lo que hacemos. Inés, ¿esto ya estaba implementado en otras ciudades? ¿Qué historia había? Los circuitos electorales así subdivididos y pensando en minimizar distancias de traslado de la población votante, se desarrollan en las ciudades grandes, en Provincia de Buenos Aires, obviamente en Capital Federal, tenemos a La Plata también, la ciudad de Mar del Plata y la ciudad de Bahía Blanca. Dentro de lo que serían las ciudades medias de la provincia, Tandil vendría a ser la primera que estaría implementando este tipo de subdivisión que facilita el acceso al voto, básicamente. Que a veces ha sido mal utilizado, digo, por los partidos políticos en esto de trasladarlos, a veces queriendo ayudar y, bueno, buscando otra cuestión. Así que esta era una de las quejas que siempre había a la hora de votar. La gente decía, me queda muy lejos, tengo que gastar en remis, que siempre compartíamos. Acá creo que el centro de votación más lejano puede quedar a 15 cuadras, más o menos. Bueno, en realidad, esa es una de las cosas más interesantes. Nosotros tuvimos que medir cuál era la distancia media que recorría una persona antes de la implementación de la zonificación. Llegamos a partir de lo que hacemos, que es un poco representaciones o simulaciones digitales de la realidad, de dónde están las personas y dónde están los establecimientos. Llegamos a detectar, digamos, que antes de esta zonificación, de esta delimitación, recorrían hasta 2.500 metros como mínimo. Creemos que es más, inclusive. Pero bueno, simulado es 2.500. Con esta definición final, logramos disminuir lo que sería la distancia potencial de cada elector a entre 800 metros. Es como un promedio. Es muchísimo. Sobre todo porque a quien más va a beneficiar es a la gente que por imposibilidad mayor, sobre todas las cosas que tienen posibilidad, alguna imposibilidad, digamos, de plazamiento. Y después a la población con menos recursos, digamos, que hacer 3 kilómetros, digamos, con un medio de transporte público no es tan alto. Contanos, Inés, bueno, vamos a seguir charlando en el próximo bloque, pero ¿de dónde se empieza? Digo, está bueno, ay, sí, vamos a votar cerca de casa, pero hasta lograr esto que pudieron hacerlo, ¿de dónde se arranca? No lo contestes ahora igual. No lo contestes ahora. ¿Desde dónde se arranca y cuáles fueron los criterios para la zonificación? Serán dos preguntas que nos van a ocupar ya el próximo bloque. El próximo bloque. Señores, Bianquería lo dejamos para dentro un ratito, porque tenemos cosas interesantes de Bianquería para compartir. Pero seguimos charlando de esto que es interesante. Señora, señor, va a votar cerca de su casa. Ojo, si tiene el documento con la dirección actualizada. Ah, exacto. Porque si no, si, mirá, fíjate si tenés la dirección actualizada, si no corré al registro civil actualizarla, porque si no vas a seguir votando lejos. Claro. Uy, ¿te acordás cuando vivía en el campo y no la cambiamos? Tenés que ir a votar a ir ahora. Exactamente. No, bueno. Ahora seguimos charlando en el próximo bloque. Muy bien, seguimos charlando con Inés Rosso Santiago Linares, integrantes del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Ciencias Humanas, quienes tuvieron mucho que ver en esto de la implementación de los circuitos electorales. Bueno, decíamos, ¿por dónde se empieza? Bien, bueno, empezábamos necesitando, como decía Santiago, de un diagnóstico, ¿no? Y para establecer un diagnóstico había que modelizar cuál es la población votante que tenemos en Tandil y cómo está distribuida esa población para asignarle a los centros de votación hasta el momento existente, 2017, última elección, que, digamos, cuál es la distancia que ya adelantaba Santiago, que recorrían estos votantes para llegar a... ¿Qué usaron, padrones? En realidad lo que estimamos más certero fue proyectar el censo de población del año 2010 al año 2017, calculando tasa de crecimiento anual y haciendo, bueno, después de varios cálculos de ajustes espaciales, fundamentalmente, llegamos a obtener la cantidad de población con más de 18 años, que es la que puede acceder al voto, o debería, debe acceder al voto por ley, de más de 18 años por cada una de las manzanas edificadas de Tandil. Eso es un dato que en el censo no está y que lo pudimos crear a partir de imágenes satelitales, el procesamiento de imágenes satelitales para poder identificar esas manzanas edificadas y otorgarle población a donde efectivamente había viviendas para, digamos, alojar a esa población. ¿Qué trabajo? Después, bueno, se digitalizaron todos los centros de votación y se simuló la elección 2017. Partiendo de esa simulación es que se empezó a, digamos, a trabajar en conjunto con el Consejo Escolar para que ellos nos pudieran decir cuáles instituciones educativas podíamos incorporar para hacer nuevas proyecciones, proyecciones no, nuevas distribuciones de población incluyendo esos centros para empezar a, digamos, jugar con nuevas espacialidades y nuevos recorridos. ¿Tuvieron que apelar, porque me imagino que no deben haber alcanzado las instituciones educativas, tuvieron que apelar a algún otro tipo de institución, no sé, algún club? ¿Cuántas instituciones no son educativas de las que van a formar parte o donde van a estar las mesas en el 2010, ahora este año? Sí. En realidad, esa fue la hipótesis inicial, que íbamos a necesitar muchas más instituciones por fuera de las educativas y por suerte pudimos distribuir la población sin tener varios, digamos, o muchos de estos conflictos. Hubieron dos subzonas, digamos, o subcircuitos que estaban con más dificultad porque tenían o instituciones educativas muy pequeñas que no tenían suficientes aulas como para crear las mesas que necesitaban para contener a la población importante. Si un jardín de infantes con tres aulas, por ejemplo, no alcanzaba. O un jardín de infantes que no era muy accesible. ¿Y en qué zona faltaba? Y uno era el barrio metalúrgico, fue una de las zonas que hubo que redefinir y repensar. Y otro de los barrios fue la zona aledaña al lago y a Tunitas, que ahí tampoco contamos con muchas instituciones. ¿Y en el centro con tanta cantidad de población, en cuanto a densidad, ¿alcanzan las escuelas? Porque es donde hay mayor concentración de gente. Sí. De hecho, bueno, la segunda parte del análisis tiene que ver justo con esa pregunta. Es un poco hacer la simulación de localizados los centros, asignar a las personas. Y ahí lo que nosotros nos damos cuenta es todo lo contrario. Es excesiva la cantidad de centros de votación en el centro para la población que recibe. ¿En serio? Sí, exacto. O sea, estaba sobre representada. Ese es un primer diagnóstico que nosotros obtenemos, es que por la cantidad de población y los centros que hay, había más centro de los necesarios. De hecho, una de las definiciones, cuando nosotros empezamos a trabajar con este tipo de metodología o técnica, que se llama localización-asignación, íbamos definiendo hasta dónde podría ir caminando la gente, por decirlo así, tuvimos que cerrar algunos del centro. Y ahí es donde viene, digamos, en la parte... ¿Qué tristeza los directivos de esas escuelas? Me imagino. Me imagino. Sí. No, sobre todo es la periferia donde falta. Sí, en la periferia de la ciudad, en las áreas, digamos, que se van extendiendo. Así que entendí que solamente dos lugares no son escuelas ni jardines. En realidad, la definición de qué institución se va a habilitar como centro de votación no la vamos a definir nosotros. Incluso ahí intentamos hacer un avance con el Consejo Deliberante, la mesa de trabajo que habíamos conformado para trabajar esto, y no estaba tan claro, así como sí está claro que es el Consejo Escolar quien tiene que decirnos cuáles son las instituciones educativas que teníamos que involucrar, no estaba tan claro cómo resolver qué institución sí y cuál no, en una de las zonas que teníamos conflicto. Todo eso fue, digamos, excedió nuestro trabajo, dejamos ir delimitadas cuáles eran esas dificultades, y eso fue un trabajo que a posteriori realizó el Consejo Deliberante. Y ahora, digo, esto cambia también la mirada electoral, esto que hacemos nosotros los periodistas cuando vamos cubriendo las elecciones, vamos diciendo, bueno, en la escuela tal, va arriba en boca de urna tal candidato, esto va a dar un perfil del barrio, de lo que vota, digamos, ese barrio, cambia la mirada ahora, ¿no? Sí, sí, la verdad que va a dar un insumo más que interesante, digamos, yo creo, para hacer un análisis, digamos, de la tendencia electoral que tiene la ciudad y los factores, digamos, y el perfil, digamos, en función al barrio, digamos, y la intención de voto. Lo que va a ocurrir ahora, al estar delimitados los circuitos, ya sabemos que en determinadas escuelas solamente viene gente de determinada área residencial. Y como sabemos o tenemos mucha información sobre el perfil socioeconómico, digamos, y habitacional del área residencial, ahí va a ser un insumo muy importante para los cientistas sociales, digamos, para investigar. Eso lo teníamos antes solo en el campo, digamos que en el campo, bueno. En una escuela, pero de todas maneras, esta asociación entre intención de voto en una escuela era tan heterogénea, imagino que a todos les pasó, digamos, tener que votar o miembros de familia dispersos, digamos, viviendo en el mismo lugar, van a votar en diferentes centros en la ciudad. Bueno, eso no va a existir más. Eso va a dar como un ADN del patrón de elección de voto. Es un gran insumo para nosotros y, bueno, ni hablar para quienes trabajan, digamos, en planificar las campañas electorales. Bueno, interesante y va a ser una gran prueba. Para ustedes y para nosotros, estas elecciones... Pues esto ya arranca. ...las PASO en agosto y en septiembre las genera. ¿Se llega a implementar para las PASO? En teoría sí, se llega a implementar para las PASO. Y algo que por ahí también queremos aclarar en cuanto a lo técnico es que no es que ninguna persona se va a desplazar más de 13 cuadras, que es el top, digamos, que da, o los números que veníamos manejando. Sino que estamos hablando de distancias medias, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue optimizar los recorridos de traslado, tratando de reducir al máximo esa distancia media de desplazamiento. O sea, que hay personas... Porque no todas las personas en Tandil tienen una institución que pueda ser habilitada como votación a menos de 13 cuadras. Entonces está claro que eso no va a suceder. Por lo tanto, es interesante, digamos, remarcar esto. Que va a haber desplazamientos mayores, pero que seguramente, o lo que nosotros intentamos hacer, es que ese desplazamiento sea el menor posible. En promedio va a ser, claro. Y hay personas que obviamente se van a desplazar 5 cuadras, 3 cuadras, no mucho menos, ¿no? Claro, claro. Bueno, chicos, muchas gracias. Insisto, va a ser un gran desafío interesante, pero han hecho un gran trabajo. Han hecho un gran trabajo, por ejemplo, que parece fácil. No lo es. Acá hay meses de trabajo para poder concretar algo que para Tandil va a ser muy importante. Sin duda. Y además pensaba, digo, se habrán agregado más mesas, menos mesas, porque al redistribuir y optimizar todo, todo va a ser mejor, ¿no? No sé si... Alguna mesa más vamos a tener. Algunas más. Algunas más, por el crecimiento demográfico. De la población. Y bueno, no sé si este reacomodamiento cambia en algo eso, pero bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Chicos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos abiertos a cuando decían. Cómo no. Santiago Linares, Inés Rosso, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro.